Estos son los 15 mangas más vendidos de la historia. Dentro de la cultura japonesa, no solo existen las series anime, sino también el manga, la mayoría de las veces fuente para versiones audiovisuales, capaces de popularizar a los personajes. Si nunca leíste manga en tu vida, seguro resultará curiosa la forma de leerlos y las historias. Algunos son tan exitosos que han cruzado fronteras y se han transformado en símbolos nacionales dentro de Japón. Si nos guiamos por la cantidad de ventas, estos son los mangas más vendidos de la historia. Ajimeno Hippo Lo genial de este manga es que trata un tema poco popular en las páginas, el boxeo. Se han vendido nada menos que 94 millones de números, desde su lanzamiento en 1989 hasta ahora. Touch Este manga romántico trata sobre dos hermanos enamorados de la misma chica. Originalmente tuvo 26 volúmenes que vendieron 100 millones de copias desde 1981. Es uno de los mangas no tan modernos que más alcanzado a la popularidad, a pesar de no ser tan largo. Hoho's Bizarre Adventure Una familia tiene el destino de terminar con criaturas extrañas usando sus poderes. Este manga sale desde 1987 y 18 números. Es uno de los más populares que existen en Japón. Hokuto no Ken Además de ser un manga muy popular de los años 80, fue adaptado en una serie realmente larga, pero siempre recordada. Ken, el protagonista, es muy fuerte y tiene la tarea de salvar a otros con un arte marcial fuera de lo común. Toremon Este es uno de los mangas que tuvo más larga vida desde 1969 hasta 1996. Además es un personaje de la cultura popular japonesa, que seguramente has visto en numerosas ocasiones. Astro Boy Astro Boy es un icono, pero su vida comenzó en un manga publicado por primera vez en 1952 hasta 1968. Desde entonces, ha tenido series, películas y se sigue hablando de él debido a su vigencia. Se han vendido nada menos que 100 millones de copias. Slam Dunk Quizás sea más popular el anime, pero lo cierto es que el manga ha alcanzado 100 millones de copias vendidas. Esta historia sobre básquetbol y competitividad es una de las más graciosas que encontrarás. Oshimbo Aunque no sea el manga del que más oímos hablar en Occidente, ha vendido nada menos que 130 millones de copias. Comenzó en el manga y sigue en el presente con la historia de un periodista que escribe sobre cocina y sus aventuras culinarias. Pokémon Adventure No es el sueño que esta popular historia de anime y videojuegos tenga su versión también en manga. Comenzó en 1997 y sigue adelante con todo lo relacionado con Pokémon. Detective Conan Este es otro personaje bastante popular de la cultura japonesa. Conan es un niño pequeño, aunque en realidad es un adolescente que cambió de edad debido a una droga. Es una de las historias de detectives más divertidas y entretenidas que existen. Kochikame Aunque no lo creas, este manga comenzó en los años 70 y recién culminó en el 2017. Trata sobre un policía y sus aventuras diarias. Es otro ejemplo de cómo en el mundo del manga no todo es tan famoso ni conocido. Naruto Comenzó en los años 90 y desde entonces es imposible que, si sabes algo mínimo de anime o manga, desconozca su historia. Es uno de los mangas más populares y ha vendido 220 millones de copias. Dragon Ball Para los fanáticos de los mangas clásicos, Dragon Ball es el mejor. Sin duda, de su increíble historia salieron varias series anime, juegos y todo lo que puedas imaginar. Golgo 13 Puesta creer su lugar en esta lista, pero ten en cuenta que comenzó en 1967 y todavía sigue adelante, o sea que sus seguidores tienen mucho material al cual recurrir. Con su segundo puesto puede decir que tiene 280 millones de copias vendidas. One Piece Aún más increíble, es el primer puesto de esta lista, dado que comenzó solamente en los años 90, pero tiene la enorme suma de 406 millones de ventas. Luffy es el protagonista, al que quizás también conozcas por la serie de anime. Eso es todo amigos, espero que les haya gustado este video y si es así, denle manita arriba y una suscripción. Esperen más videos aquí en el canal.